Yo soy Abicú A mí podrán castigarme Y hasta podrán criticarme Pero no podrán pararme Traigo los diez mandamientos de Dios Yo soy Abicú Pero yo soy Abicú No juegues conmigo Conmigo no juegues tú Yo soy Abicú Yo soy el rey de la rumba La guaracha y el bobu, mamá Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú El que se meta conmigo Tiene que ser bien Raitrú, raitrú Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Y que me podrán demorarme Podrán hasta darme Pero pa'lante Pero yo sigo pa'lante Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Con uno más me voy Con uno más me voy Con uno más me voy Caramba, Roberto Yo soy Abicú Yo soy Abicú Te enteraste tú Y tú Yo soy Abicú Yo soy Abicú Y tú Yo sé Yo soy Abicú Yo soy Abicú Y yo soy Abicú Y tú Y yo soy Abicú Tu noches más me voy Gracias por ver el video. Te enteraste tú y tú, yo soy Abicú, yo le canto a Yemaya, a Chango y a Bábalú, mamá. Te enteraste tú y tú, yo soy Abicú, porque yo soy Kikiribú y también Carabalí pa' ti. Te enteraste tú y tú, yo soy Abicú. Bábalá, 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 Abicú, yo soy. Te enteraste tú.